¡Suscríbete al canal! ¡Sí, carayomar! ¡Se me va la cabeza, tío! Para ir cerrando la serie, ¿vale? Tenemos que cerrar esta serie, tenemos que cerrar la de Curse of the Dead Gods. Hay que ir cerrando series, ¿vale? Hay que ir cerrando series. No por nada, yo no digo lo de cerrar series porque me aburra, ¿no? Algo, sino simplemente porque hay que irla cerrando, ¿vale? Porque tenemos muchas abiertas también. Siempre estoy abriendo series nuevas. Y porque están por llegar también juegos nuevos, ¿vale? Que me gustaría subir. Vaya besita, gracias. Vamos muy fuertes, por cierto. Vamos muy, muy fuertes. Yo creo que esto me lo voy a rushear. Espérate, es este, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Supera el templo de Carayomar. Vale, sí, sí, sí. Estoy un poco perdido, tío. Llevo sin jugar a esto como dos días. Y ya no me acuerdo por dónde coño iba. Por aquí no iba. No era por aquí, por aquí. Vale, no hay nada secreto por aquí. Vámonos, amigos míos. Voy bastante fuerte, ¿eh? Por lo cual yo creo que lo voy a rushear. Yo supongo que acabaré rusheando, ¿no? Teniendo tanto daño yendo tan por delante. ¿He puesto un botón? No. Uy, estos cofrecitos a mí me gustan, ¿eh? Aquí hay una... Y el final, no sé cómo será. No sé si será un calabozo también o será simplemente un boss. Pero bueno, en cuanto lo terminemos y lo terminamos rápido, lo vemos. Por cierto, me he hecho casi todo el juego con el caballero. 20% de máximo de vida. Let's go. Primera vez que la consigo, ese. Me he hecho prácticamente todo el juego con el caballero. Las otras clases... Me dicen muy poco. Muy poco, tío. No venga ya. Joder. Como aguanta este, ¿no? A ver, tengo aquí una llave. ¿No tengo linterna yo o algo? Bueno, y me va a pasar el juego y no he conseguido ni la pala, ni los guantes esos que supuestamente hay que conseguir. Au. Pero no, la pala me extraña. Yo creo que la pala tenía que haberla conseguido al principio, ¿no? ¡Bum! Baby. Vale. Joder. Que poco me quitan, ¿verdad? O es que tengo mucha vida. O me quitan poco o tengo mucha vida. Una de dos. Se ha apagado la linterna al otro lado. La linterna a la luz. Espérate, mejor vamos a activar esta de una vez. ¿Puedo mover esto? Sí. Quita, tonto. Ahora. Supongo que aquí me darán el cofre con la llave, ¿no? Ahí. Ok. Mi tesoro. Ahí está la llavecita. Gracias. ¿Y esto? Joder. Ay, qué perecita. Bueno, no pasa nada. No es tan complicada esta fase. Está original. Ay, no. Vale. ¿Por qué no puedo ponerla? Tenía que haberle dado. Espérate. Vale. O sea, así. La cojo y salto por aquí, ¿no? Vale. Malardo, Herier. Ah, pero simplemente pon cofre. Ah, eso lo pon cofre. Ay, tenía que haberle dado otra vez. La chisa en la mar. Eso que te quedes bugueado. ¿Sabes si activas mal un botón? Eso hay que corregirlo, ¿eh? Si me estáis viendo, los devs. Amigos míos. Ojito a eso, ¿eh? El mapa, gracias. Que no sea muy largo, tío. Tampoco hace falta que los mapas sean tan grandes de los calabozos, ¿sabes? Bueno, bobo. Dios, lo que aguantan. Vale, podría explorar esto, pero mira. Tiro para adelante. ¿Por dónde es? ¿Dónde está la escalera? ¿Y este tío? Ah, los arqueros de esquirlas, ¿no? Son los arqueros de esquirlas. Bueno, aquí podría haber tirado... Espérate. Ah, que no le doy. Ay, por Dios. ¿Pero quieres apuntar bien, tío? Cuesta un poco, ¿eh? Superada. O sea, que por aquí no es. Vale, esto aquí. Esto por aquí. Te destoneo y te reviento. ¿Y la escalera para bajar, tío? No encuentro la escalera para bajar. No me salen el mapa. Ah, mira. Ahora sí salen el mapa. Antes no salía en el mapa. Muévete. Vámonos. No hay señor que vende. Ni hay... Cofre ni nada. Ups. Lo he hecho mal. ¿Por qué no puedo moverme? Dios, cuánta gema, tío. Lo que molaría poder salir, comprar y volver, ¿sabes? Ah, bueno, poder puedo, ¿verdad? Acabo de empezar el segundo piso. ¿Poder puedo? Nada, paso. Bueno, los huesos estos tanquean, ¿eh? Vale. Es que estaría genial poder salir, mejorarte el crítico, tal, y volver, ¿sabes? ¡Quieto! Vale, fantástico. Igual me muero aquí, ¿no? ¿No? A gusto, mira, caminando. Sin problema. Sin miedo. Buena, gerir. Más daño con la espada. Vamos, papi, pollas. Sí que no voy a salir. Esto ya no hemos superado. Vámonos. ¿Qué ha pasado? Vale, bombas, esto. Me acabo de gastar una cantidad de packs. Soy filipollas. Gracias. Vámonos. Aquí se podría superar esta fase, ¿no? Pero... Uf. Logro es bloqueado, desencajado. ¿Qué es eso? A ver. Destroza si encajas. Ah, vale. Que no las he roto yo. Las ha roto el propio juego. Dios, ¿cuántas gemas tengo? Qué pasada, tío. Eh, pierdo las joyas esas. Mierda. Joder. Me voy a morir prontito. Tiene toda la pinta de que voy a acabar muerto, ¿verdad? Bueno, se acabó muerto. Total, acabamos de empezar el segundo piso. Y tengo 16.000 gemas. Oh, my God. ¿Vida? Habría estado bien un poquito de vida aquí, ¿no? Ay, me cago en mi putísima vida. La re concha de la... Vale. Tito vida, tío. Espérate. No sé si tengo la poción. No la tengo. Qué putada. Espérate, a ver aquí. No vi esa flecha, ¿eh? Ese flechazo no lo vi. Vale. 17.000 y pico gemas. Me voy a hinchar a vida, yo creo, ¿eh? ¿Me mejoro la vida? Creo que me va a mejorar la vida, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Para tanquear infinito. Y lo que te recupera también esto. El aumento de esto de corazones. Más vida. Ok. Más vida. Ya no puedo darle nada, ¿no? Vale, me quedé con 100 gemitas. 666 de vida. Y cada orbe de corazón me curará una barbaridad. Vale, perfecto. Volvemos. Acabamos de empezar el segundo piso. No pasa nada. Tampoco hemos perdido mucho. Pero es cierto que me han metido una cantidad de hostias las flechas esas. Están puestas ahí a mala fe, ¿eh? Que sí, que sí quiero. Déjame en paz. Están puestas a súper mala fe, tío. ¡Eh! Quieto. Una llavecita. Máximo de vida. Let's go. Qué bueno, tío. He recuperado el corazón que tenía antes. Nivel 2. Buenas heridas. Mira mi vida ya. Vale, pero esto por qué lo he hecho. Poco a lo loco. He recogido 83.000 gemas. Joder. Son bastantes, ¿eh? Gracias. Y aún me sale sin completar este sitio. Ah, bien. Ahora sí, ¿no? Completado. Vale. Ahora sí. No tengo dineros. Miren una hoguerita por aquí. Dios, dos cofres amarillos. ¿Sabes cuántas gemas hay ahí, tío? Hay como 2.000. Más vida. 800. ¿Y por dónde es? ¿Por dónde es? Ah, vale Buah, cuántas cosas, ¿no? Cuántas herramientas innecesarias totalmente El mapa, gracias Aquí hay un botón, ¿por qué? Bastante útil, ¿no? Espera, vamos a matar el pulpo este Y aquí hay un botón Vale ¿Y dónde voy con esto? Aquí ¿Qué son? Es que, no sé qué es eso, ¿eh? No sé qué son estas baldosas brillantes Os lo juro, no sé lo que son Superada ¿Qué serían las serpientes, tío? ¿Qué serían las serpientes, tío? Ah, lo hay por si me hace falta Aquí no hay nada Buena ¿Para qué no se pueden entrar? Joder Joder ¿Qué pasa? Hay serpientes en todas las... No En todas las vasijas, ¿no? Joder 92 92 me cura una vasija, tío 92 es bastante Bueno, yo creo que soy inmortal prácticamente Con toda la vida que tengo Y el daño que hago ¿Esto hay que superarlo? ¿Aplicatoriamente? Yo creo que no, ¿no? Esta habitación Pero ya que estoy Ahora sí Cómo te hinchas, tío Cómo te hinchas a gemas, ¿eh? Es una locura Esto es opcional totalmente Esta es una habitación de recompensa Fíjate que no hay ningún tipo de desafío Superada No hay ningún tipo de desafío Simplemente coger gemitas y ya está Nos vamos ¿Otra habitación exactamente igual? Wow Aquí no se lo han currado, ¿eh? Podrían haber puesto algún tipo de algoritmo, ¿no? Para que las habitaciones no se repitiesen Bueno, no pasa nada tampoco No es nada de otro mundo En Isaac también hay muchas habitaciones repetidas Aunque tampoco se suele ver mucho, ¿eh? Que en el mismo piso se repite una habitación En Isaac Ahora yo pensándolo No suele ocurrir eso Au Vale Ay, no No me pongas estas cosas ¿Esto qué es? Ahí va ¿Y este bicho? No te creo Esta clase de puzles No me gustan un pimiento, ¿eh? Encima me voy deslizando por el suelo Vale Vale, a ver Eh... Derecha, ¿no? Oh Esta clase de puzles a mí no me gustan nada, tío Bueno, de hecho no es complicado Un momento Así no es nada complicado esto Es más llorar que otra cosa, ¿no? Es más llorar que otra cosa Puzles resueltos, uno de cuatro Mira, más vida Joder Bueno, era opcional esto totalmente Pero no soy fan de los puzles, tío Para nada, ¿eh? ¿Puedo salir ya por aquí? ¿Esa era la escalera? No, no No Mira, permanecen las gemas Cuando te vas, ¿eh? Incluso Mola Joder Joder, ¿cuántas ratas hay, coño? Qué asco, ¿no? Eh, ¿cómo bajo esto? Ah, vale Igual que matarlas a todas Nope Vale, por aquí Ahora sí, ¿no? Ahora sí puedo activar aquello Ahora sí Ahí estamos Velocidad de movimiento Está guay Joder Por serpientes Por aquí no hay nada, ¿no? Nos vamos ya, ¿no? Ah, no Queda una más ¿Cómo que la pongo aquí, ya? ¿Ya está? Esas baldosas Seguramente Yo creo que esas baldosas son algo Y está bugueado Porque no tiene ningún sentido ¿Sabes? No, no sé No veo ningún tipo de sentido En eso En esa habitación Más daño con la espada Qué rico No lo sé, la verdad Igual me estoy equivocando Más velocidad de movimiento Joder Me gusta No será algo, tío Esas baldosas Estarán bugueadas Vale Piso 3 ya está abierto ¿A qué onda hay que ir? Arriba hay un cofre A la derecha Vale Abajo hay enemigos Que seguramente los mata Se desbloquea algo Pero Soy un vago ¿Coño? ¿Y estos tíos? ¿Cómo se lucha contra ellos? Ah, vale Cobran vida, ¿no? Cuando atacan ¿Hay algún otro? Esa es la del boss Aquí alguna se moverá Coño, mímico Alguna se mueve Seguro que es una esquina Estoy convencido Que es una esquina Esta ¿No? Joder Pues ni puta idea Eh, vale Derecha, arriba Aquí, aquí, aquí Facilito Ya está Sin verdad Estos puzzles Se me dan muy bien No me gustan No me gustan los puzzles Por eso no me gustan Los bots de puzzles Pero se me dan muy bien Las cosas como son Se me dan muy bien Se trata de visualizarlo En perspectiva, ¿sabes? Lo que he bloqueado Mi tesoro 3 Me dais el mapa Por favor Alguien Me dais el mapa Por favor ¿Qué? ¿Por aquí abajo? Anda Nice Nice 139 Me cura cada corazón Es un montón, ¿eh? Llave ciña ¿Tengo que bajar ahí? Igual hay una puerta, ¿eh? Hombre, aquí tengo que bajar Y esto se tendrá que abrir de alguna forma, ¿no? Ahí está Básicamente porque no había más salidas, ¿sabes? 20.000 gemas, qué barbaridad Aquí no hay nada Por aquí no puedo Ah, por aquí no puedo usar el hook Puerta con llave Quiero superarla, esta habitación Ya que casi la tengo completada No había nada Bien Ahí va Aquí tampoco hay nada Está verde, esta habitación ¡Ah! Me pegan Me pegan, me congelo Me cago en mis muertos ¿De verdad? ¡Coño! ¡Eh! Llave de voz Perfecto ¿Puedo? Tirar el boomerang o algo Por Dios, tío ¡Cuántos objetos! ¿Para qué es esta? ¿Para qué es esa piedra? ¡Ah, que no puedo moverme! Ahora Ah, tengo que ponerla ya No, pero no puedo Sí No, no, no Espérate ¿Cómo las muevo ahora? Ay, los putos puzzles ¡Cómo los odio! ¿Cómo coloco esa piedra en el sitio? Ah, con una bomba Vale La pones Y... Ok No No, porque entonces Ya no puedo moverla ahí Se ha jodido ¡Movete, coño! Vale Creo que tengo que hacer así Vale, entiendo ¡Pero no te desplaces tú también! ¡Coño! Ahora Como me tiltean los puzzles Me tiltean mucho los puzzles, tío Me ponen de muy mal humor Y encima el personaje se queda parado No sé por qué Se queda como... Vale Supongo que ahora tengo que moverlo a la izquierda Pero levantando esto, ¿no? Ok Para que el personaje se quede ahí fijo Y ahora Esa piedra Si la tiro para abajo Choca ahí Correcto Y ahora Tengo que subir el verde Y empujarlo Vale No es complicado Pero me frustro, tío De verdad Como me frustro Y ahora tengo que ir por arriba ¿Cómo accedo? Por aquí Vale He dado toda una vuelta un poco rara, ¿no? Entonces Ahora aquí Lo mando para arriba Eso pisa el botón Y ahora aquí Vale Joder Que bueno soy Vale Tenemos el hallado del boss Y me voy a tomar por culo Ya de aquí Y sin mapa, ¿eh? Y sin mapa, chavales Es increíble La geolocalización está todo en tu mente Ahora a la izquierda Y aquí tenemos el boss, ¿no? Vale Vale, a ver ¿Qué nos depara? ¿Qué es esto? Glaciostraza Hay nombres, tío A ver A ver, compañero Igual te estoy pegando una paliza, ¿eh? Ahí va Ahí va Ahí va Pero quieres descongelar Ahora Regenera Regenera, regenera, regenera Ah, que me da igual Aunque me cubra Bien hecho Hijo de puta Es un coñazo Este boss Es que, a ver El coñazo es Deslizarte por el hielo Es que te deslizas todo el rato Da igual Me lo tanqueo Me la suda Me da igual Si voy súper fuerte Voy súper fuerte O sea, me da igual Así que, era un coñazo, tío El tema del suelo O sea, deslizarte Es un coñazo Si no tuvieras esto Lo de deslizarte Pues el boss Sería más sencillito Pero bueno Con toda la vida Y el daño que tengo Me lo tanqueo Me da igual Gracias 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 Qué barbaridad Qué barbaridad Vale, último medallón Ya estaría, ¿no? Qué funky Pues ya estaría, ¿no? Mira, me falta el esposo de Julia El puño de no sé qué Chuminadas Osas aceptar el desafío Del abismo infinito El corazón de un héroe No conoce el miedo Ni la codicia Deshazte de tu fortuna Y cómeme los cojones Vale, pues es un calabozo nuevo Entonces, ¿no? Ya estaría Ya está, ¿no? Bueno, puede ir al herrero ¿Es otro calabozo De tres pisos? El abismo infinito O es un piso infinito Como pone ahí O sea Hace una hora su nombre Es infinito ¿Me dejas ir así abajo? Gracias A ver si me da para todo ¿Por qué? Vale, si me da para todo Jeje ¡Ah! Qué poquito más falta Para este, ¿eh? Para el último Qué poquito más falta Para el último, tío Tendremos ya la espada Hiper mega mejorada En fin Lo dejamos por aquí, ¿vale? El último Ese último calabozo ¿Qué es? Bueno, espérate Vamos a verlo ¿Qué más da? Eh, ¿dónde estaba Lo de la ropa? Aquí No sé si me da gema Para otro ¿Me da para otra vestimenta? Para la brujita Ah, no Seiscientos y pico Y me faltan estos dos El pirata y el cegador Supongo que es completando Las misiones de los NPC Espérate A ver si me da para algo Aquí en la tienda Aquí Para nada, ¿no? Pero sí por aquí Por ejemplo Número de magia No sé cuánto Ah, de basura A ver El calabozo infinito Suena a que tiene pisos infinitos O sea que bajas Y bajas Y bajas Y bajas ¿No? Porque no hay ninguna otra misión Realmente A ver A ver que tenga el abismo Ah, vale, sí No hay otra misión Vale, sí Para adentro ¿Y aquí qué hay? Ahí va y esto ¿Qué pasa? Titán Omega Oye Vale, es un poco Ahí va Quieto ¿Te puedo pegar, por favor? Joder No me deja pegarle Vaya, el A3 es la energía, eh Increíble Coño Oye, la cosa se pone chunguela, eh ¿Los enemigos no sueltan vida o algo? Hey, la cosa se está poniendo fea, eh Sobre todo porque no consigo pegar a los enemigos Joder Ah, que me dio ¿En serio? Joder Joder, chaval A ver, pero no tengo energía para todo, eh Quiero decir, o sea No tengo energía para todo Oye, se han calentado un poco, ¿no? Con este boss Creo que se han calentado un poquito con este boss Coño Me congela Y el lastre de la energía, tío Joder Oye, que no llego, eh Escúchame, no llego a pegarles Joder Vaya calentada de boss Mierda, tío Joder Vale, concentración que me lo hago, eh O no Nah, me muero, me muero, me muero, me muero Mierda, tío Casi, eh Pero yo creo que se han calentado Que flipas con este boss Se les ha ido la olla Se les ha ido la putísima olla Espérate Me lo quiero hacer Me lo quiero hacer Me lo quiero hacer Me lo quiero hacer Que sí, que sí quiero Tiene para adelante Ah, pero puedes bajar ¿What? ¿Puedes bajar? Logres bloqueado a casa, tesoros O sea, si te metes aquí Ah, igual puedes debilitarle O algo Vale, ya me conozco los ataques Ya no me vas a tocar los cojones Te lo voy a explicar Verás Hoy va Ya me conozco el patrón de ataque Y todo Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto, chicos ¿Por qué no le saltan críticos? Mierda Bueno, entonces No le saltan críticos Hay que librarse a los pulpos, tío Vale Cuidado A medio Bueno, podéis parar No llego La puta energía, eh Vaya calentada de vos Va, que está muerto ya, coño Acércame una Acércame una cabeza Acércame una cabeza Pumba Logres bloqueado Estrella de tazos 47 minutos La madre que me parió Y ya estaría, ¿no? Mazmorreista De élite Es que me han calentado Templo del cielo Ojo ¿Y qué? ¿Y yo aquí qué hago? Ah, vale No podemos estarte más agradecidas Después de tantos años Los titanes han sido derrotados Y el equilibrio de esta tierra Vuelve a restablecerse Has demostrado valentía Y determinación Así que ahora que tu misión Ha finalizado Dejamos el futuro de tazos En tus manos Protege bien esta tierra Pues aunque los titanes Han desaparecido El mar geminará Entre las sombras Si no hay héroes Que lumbren el camino Pero estaría, ¿no? ¿Y esto? A ver Y puedo volver Y luchar y tal A ver O sea, puedo volver Y luchar si quiero Otra vez, ¿no? Contra el boss Vale, pues Fin de la serie Se nos han quedado Muchas cosas por hacer Pero, pff Qué pereza, ¿sabes? Las gemas esas de poder Esas son para los logros Mira, me faltaron Ahí está que al abismo O sea, otra vez Pesca 3 PC legendario Del esposo No sé qué Cosas secundarias Que está bien hacerlas Y tal Pero bueno Me he pasado el juego Hemos cerrado una serie más Ha sido divertido Solo que se torna Un pelín repetitivo El concepto, ¿no? De entrar a una mazmorra A tres pisos Farmear Matar un boss Nada como un Zelda ya Pero es que el Zelda Tiene más propósito El mapa está más vivo En fin, no sé Me ha gustado Me ha gustado Pero bueno Se me ha hecho un pelín repetitivo Aún así Está bien Me alegro Seré cerrada Nos vemos en Pues en la siguiente Nos vemos, chaito ¡Suscríbete!